Bienvenidos un día más a la Academia de Chopo. Hoy os traemos un vídeo tutorial para aprender a utilizar la escayola en polvo. Próximamente os enseñaremos cómo crear vuestros propios moldes. Hoy vamos a utilizar un molde ya hecho y os vamos a enseñar la técnica de crear un terrazo. Los materiales que vamos a necesitar son escayola en polvo, pinturas, un recipiente donde hacer la mezcla, agua, espátulas, papel de horno, un molde y poco más. Vamos a empezar con el proceso. Para empezar con el proceso vamos a añadir un poquito de agua y vamos a teñir con pinturas, en este caso hemos escogido una selección otoñal. Vamos a empezar por este color. Añadimos un poco de pintura acrílica americana al agua y vamos a disolverla. Una vez tenemos el agua preparada vamos a ir añadiendo escayola, añadimos dos vasitos y vamos a ir removiendo para crear la mezcla y si es necesario añadiremos agua. Tiene que quedar una mezcla bien homogénea. Una vez tenemos la mezcla bien preparada la vamos a extender en un papel de horno. Tiene que quedar una masa consistente y la vamos a extender lo más plano posible. Y dejaremos secar, repetiremos este proceso con los demás colores. Una vez tenemos bien extendidas las bases con todos los colores lo vamos a dejar secar, vamos a despedazarlos y ponerlos por separado en cajitas. Una vez tenemos todos los colores por separado lo vamos a apartar y vamos a volver a hacer la mezcla de escayola. Ponemos agua y vamos a ir añadiendo poco a poco la escayola en polvo. Y vamos a ir disolviendo y tenemos que buscar que quede espesito. Una vez tenemos la pasta preparada, la escayola preparada. Vamos a hacer una mezcla de colores de virutas. Y una vez tenemos la selección de virutas la vamos a poner dentro de la escayola. Vamos a removerlo bien. Y ya podemos aplicar nuestra pasta en el molde. En este caso vamos a crear una bandeja y con el mismo proceso autorizando los diferentes fragmentos que nos han quedado. Vamos también a crear un vasito para poner pinceles o lo que prefiramos. Extendemos bien la masa. Nos tendría que haber quedado un poco más ligerita pero quedando así lo que vamos a hacer es ahora la tenemos por igual. Vamos a dar unos golpecitos. De esta manera con los golpes hacemos dos cosas. Una que quede todo uniforme y dos quitar todas las burbujas que puedan haber en la escayola y que salgan hacia afuera. Y lo vamos a dejar en un rincón. Si lo vais viendo durante el tiempo realmente en la primera capa seca súper rápido y es posible que si ponéis la mano o tocáis el molde notéis cierta temperatura. Ya que la escayola tiende a ponerse a cierta temperatura para acabar de soldar y que quede todo bien cogido. Una vez lo tenemos seco vamos a desmoldar con cuidado. Y nuestra bandejita quedaría así. Como podéis observar nos aprecia el efecto terrazo y aquí hay que pulirlo un poquito. Para pulir esto y para que nos salga el efecto terrazo vamos a tener que lijar con una lija de agua. Lo ponemos con agua. Cogemos una lija de agua de un grano muy fino. Y con un poquito de agua vamos a ir lijando toda esta superficie y la parte de atrás. Y así queda nuestro terrazo. Vamos a dejar secar y os enseñamos el resultado final. Y aquí tenemos el resultado final de nuestro proyecto con escayola con la técnica de terrazo. En este caso hemos creado este set de sobremesa para tener organizados los rotuladores y las acuarelas. Ya sabéis si os ha gustado este vídeo darle like, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanilla para que os notifique cuando subamos nuevos vídeos.